El retinol activo derivado de la vitamina A se ha convertido en el secreto para combatir el envejecimiento de la piel, ya que entre los 25 y 30 años la renovación celular en la piel se ralentiza. En consecuencias pierde elementos como el colágeno o la elastina, moléculas que nos permite batallar las arrugas, líneas de expresión y otras señales de envejecimiento. La dermatóloga clínica y estética Alicia Kisfe elabora un listado de los pros y contras de este aclamado ingrediente. Los beneficios son combate el envejecimiento, reduce el acné, uniformiza la piel y suaviza la textura, los riesgos son que aumenta la sensibilidad de la piel al sol, empeora antes de mejorar, no es apto para todas las pieles y puede ocasionar quemaduras. Este producto lo encontramos en cremas hidratantes y serums para el uso diario previa receta médica.